Hola, buenos días, por acá Joao Hernández saludándoles nuevamente Les quiero comentar, porque me han hecho esta pregunta muy frecuentemente en Whatsapp y en Instagram y en el canal de YouTube Me preguntan, Joao, ¿a qué tengo acceso si yo contrato la membresía mayorista? Pues les quiero mencionar esto, primeramente usted tendrá acceso a la aplicación Que es esta, que está acá, con esta aplicación usted va a tener acceso a toda la información de los proveedores Y al curso de importación, acá en los módulos premium aparece el módulo número 1 Que acá, al ingresar acá, se muestra pues el acceso y los números de contacto de todos los proveedores con los que hemos trabajado Además de ello, va a tener acceso al curso de importación En el curso de importación, pues se le enseña bastante información Que usted es importante para la importación de los productos en China Acá hay diferentes módulos, en los diferentes módulos usted va a aprender Todo lo relacionado a importar productos directamente a su país También hay un área que es de videocursos Con los videocursos hay infinidad de herramientas que a usted le van a servir en su negocio En el módulo número 1, que es la entrega de proveedores, usted va a acceder a proveedores de este tipo de productos Por ejemplo, acá podemos ver algunos calzados Este producto es alta calidad, top quality o 5G como le llaman unos o UA como le llaman otros Acá puede ver, por ejemplo, los precios Acá van un par de zapatillas Louis Vuitton a 55 dólares Un par de zapatillas Chanel a 52 dólares Veamos, por acá pueden ver ustedes más precios De calzado Alexander McQueen 58 dólares El par 65 Estos precios son por unidad Cuando usted ya tenga acceso a la membresía mayorista Y acceda a contactar directamente al proveedor Ahí usted va a negociar, cuando ya compre mayor cantidad Usted va a negociar los precios Y muy posiblemente, pues los precios sean muy inferiores A los precios que aparecen acá Eso depende únicamente de usted De la negociación que usted haga con el proveedor Bueno, por acá podemos seguir viendo más precios Acá hay un calzado valenciaga de 90 dólares El par, un solo par Y un sinfín más de marcas de modelos exclusivos Y que se pueden vender muy, muy, muy bien Al doble de precios Son muy bien pagados porque son idénticos a los originales Ahora les voy a mostrar Que otro tipo de productos se pueden comprar con este proveedor Y con todos los demás a los que tendrá acceso Como podrá ver acá, hay bolsos, carteras, cinturones Entre 50 dólares, 40 dólares, 60 dólares, 65 dólares Cinturones que ya incluyen su factura de original Pero son réplicas de altísima calidad Idéntico a las originales Por acá hay otros más Unos cinturones Gucci a 40 dólares Y si usted compra por mayor Pues los precios Usted es el encargado de negociarlos con el proveedor Para lograr obtener el mejor precio Acá hay bolsos 60 dólares, 50 dólares Todo el producto es alta calidad Top quality o OG Podrá ver los precios muy buenos para revenderlos Esto es, como les repito Solo comprando un producto Si usted compra más O compra más frecuentemente Usted tiene que negociar los precios Para obtener pues un precio más barato Que el que aparece acá en pantalla Vamos a ver Vamos más abajo Por acá podrá ver también Bufandas, gorras A 28 dólares De altísima calidad Idénticas a las originales Traen su bolsa Si usted compra una bolsa Chanel Un gorro, perdón Chanel ya incluye pues su bolsa En la parte de acá Si usted compra un gorro Gucci Acá incluye Dior Etcétera Todo incluye su bolsa Idéntico pues al original Vamos a seguir viendo Más páginas Para mostrarles un poco más Los productos A los que usted tendrá acceso Para que se anime A contratar la membresía mayorista Y acceda a este A este grandioso mundo De las importaciones Como puede ver acá Hay más bolsos 55, 48 dólares Acá hay un juego Que este juego trae Tres bolsos 1, 2 y 3 Por 80 dólares Y acá hay otro Por 80 dólares Que ya incluye un juego Un set De varios productos Todo producto Es alta calidad O podrá ver acá Estos bolsos A 55 dólares Precio muy bueno Para revenderlo Porque son Idénticos A los originales La calidad del producto Es igual a la original Ya que se usan Materiales caros Para este tipo De productos También podrá acceder A réplicas Muchísimo más baratas Que estas Pero la calidad Como usted sabe La relación Calidad Precio Si usted quiere Un precio barato Pues va a encontrar Una calidad también Sencilla Y estos precios Son muy buenos Para ser una alta calidad Y excelentes Para revenderlos Acá estos tipos De zapatos Christian Dior A 60 dólares Fácilmente Los vende Al doble de precio Aparte de ello Va a tener acceso También a diferentes Tipos de proveedores En México Le entregamos Dos proveedores Y un fabricante En Argentina Un proveedor En España Un proveedor En Guatemala Un proveedor En Colombia Un proveedor Y en Chile Un proveedor Así que Bueno Es su decisión Si usted le gustaría Contratar la membresía Mayorista Escríbame Le tengo una oferta Para ustedes Y me escribe En estos momentos Mi nombre es Joao Hernández De JH Importaciones Saludos